Estamos hablando de aproximadamente 100 a 150 principalmente indígenas quienes continúan con esta medida de fuerza. Estas negociaciones también se están realizando desde el INDI, la Policía Nacional, el Ministerio Público también están articulando diálogos para ver la posibilidad de despejar esta zona en inmediación del Tribunal Superior de Justicia Electoral. La información que se maneja es que se estaría habilitando entre esta noche o en todo caso mañana a primera hora esta zona del Tribunal Superior de Justicia Electoral, recordando estos desvíos también que se están realizando tanto del ingreso en este caso como a la salida de Asunción. Los locales también siguen trabajando de alguna u otra forma con una modalidad de delivery. Y vimos a muchos locatarios sacando incluso su producto para realizar esta entrega puntualmente. Y nosotros seguimos aguardando por estas negociaciones que se están realizando. Reitero, la información que manejamos es que se estaría habilitando ya Eusebio Ayala, también las avenidas que rodean en este caso al Tribunal Superior de Justicia Electoral en las próximas horas. Se está dialogando con un líder puntualmente de la zona de repatriación también. Ahora nos acaban de pasar otro dato. Y con estas personas están dialogando para ya finalmente llegar a un acuerdo y poder levantar esta medida de fuerza. Principalmente son indígenas los que están con esta movilización, con esta manifestación en este lugar. Hace instantes también vino un grupo importante de indígenas en un colectivo ya que se estaban dirigiendo a sus respectivas zonas. Se iban a la zona de repatriación puntualmente con víveres, otorgados en este caso por parte de la Secretaría de Emergencia Nacional. Entonces vamos a estar dando el seguimiento que corresponde Fiona para ver si es que en las próximas horas finalmente se llega a un acuerdo y se termina de habilitar la avenida Eusebio Ayala en inmediaciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Muy bien, muchísimas gracias Orlando por este reporte entonces desde el TSJT en donde estas comunidades indígenas por lo menos están negociando con las autoridades del INDI y también la Fiscalía, la Policía para ir ya nuevamente a sus respectivas comunidades en los diferentes departamentos del país.